Fuiste Presidenta de la Comisión y nunca la pediste. Nunca la pediste. Nunca la pediste. Están sucios. Nunca la pediste. No te mire. No somos un espejo. No te mire. No somos un espejo. Bueno, por favor, basta. No te mire que no somos un espejo. Ya está, basta, basta. Se acabó. ¿Puedo hablar como un segundo? ¿O tenemos que terminar para ordenar la reunión? Parece que permitimos. ¿Continuemos con la reunión? No, no, yo voy a pedir que a vos, como Presidente de la Comisión, que por favor se envíe el Estado de Proveedores, porque una de las cuestiones que nosotros preivindicamos el año pasado fue que ustedes lo elevaron. Este año lamentamos, lamentamos profundamente que la decisión del incidente